Mira como compa el cofre este maricón Adi la ased... Ay, yo persiguiéndolo hace media hora este cabrón me lo compo en la cara Ah, no, es heavy video este cabrón, ¿todo bien? No, porque estaba heavy... estaba matando al otro que estaba heavy viendo el espalda Bueno papi, si quieres cogerlo, yo voy a cogerlo. El mexico está ahí al lado. Mira, ¿te gusta la escopeta de esa drone nueva? Está dura. No, esta es buena, si se la pega en la cara. Yo tengo una azul, la negocio, por lo que sea. A la bomba. A la bomba, te la cambio. Comba azul. Hay una comba. Toma el dragón. Toma el dragón. Toma el dragón. Toma el dragón. Se ha coger mía, la madre para que me coja eso. La puede coger. No me interesa. Me gusta. Se mierda. Madre para que me coja eso, se va a coger. Tengo un regalito para ti, que yo sé que te des, chacho. Te vas a poner. Te vas a poner. Chico, no, eso ya pasó, esto quedó un pasado, ven acá. Aquí, 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 aquí. ¿Estás tuyo? Tengo yo un pacorillo. Yo también. Si te amo, te amo, te amo. Te amaré por siempre. Tengo... Mira aquí, aquí. Tengo aquí servicio de inspección de tejadura, mira. Pues listo, buenas tardes. Tengo los castigos, fijar la puesta sin seguro. Si te dejas el puertón abierto, aunque sea una pulgadita. Ya, te van a comer para la cocina. Buenas tardes. Mira, tengo todos que llegar a los matriguerlos. Mira, 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 que soy dadivoso. Oh. Gracias, mamá. Cuidado cuando entres por el otro. No jodas. No jodas. Vamos a jugar dos en dedos y tú estás al frente del... Uuu, que se la acuó. Uuu, mira lo que tengo. Uuu, mira lo que tengo aquí. Lo voy a ver si estuviera ahí. Yo lo sé. Como te ve ahí tan sexy, mi cara me va a comer de pendeja con una trampa. Uuu, me la mamota aquí. Escopeta, aquí no tiene escopeta. Me llevo el meki. Me llevo el meki. Alguien necesita nada porque no tengo manapas. Es lo que ahí está, hombre. Tranquilo, disculpen lo que dije. Oye, mano, no es por nada, pero le da un jodido tropezón a aquellos dos adentro de la casa con dragón. Mira, oía los dos bailándole a dragón con ladrón azul. ¿Qué tú crees que les pasó? A esto es corto. Que venía a 100 millas también para allá adentro. Lo que pasa es que estaba aquí viviendo al pana. Mira como compra el cofre este maricón. Madrita sea el cofre. Ahora yo persiguiéndolo hace media hora este cabrón me lo compro en la cara. La primera vez. Tengo espacio, tengo espacio. Tengo espacio. Tengo espacio. Tengo espacio. Lo vacile, lo vacile. Yo subiendo el boquillo para cogerle, el cabrón cogiéndolo por fuera y compré la pared y la cama de una vez. Mira. Bueno, es que hay un mini. Ni para él ni para mí. Qué malo, qué celoso. Mira, yo voy a cogerle estos minis, hombre. Tengo espacio, me acaban tremendo. Es que te voy a abrir un poquito de ventilación ahí que se acaba de hacer el calor. No quiero nada, no quiero nada. Tendré un poquito de viento. ¿Tú también quieres ventilación? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ya, no, no, no. Permita, Dios. Estamos ahí a lo vuelta a la esquina. Ay, señor. Este juego está cabrón. Granada de tormenta, ¿alguien le interesa? No. Están las de gravedad. Uh, las de gravedad. Están las de gravedad. Quiero la de infantería. La dedico a la de artillería. En un slupe, slupe. No, por caray. ¿Por qué lo hace una bien tan rápido, cabrón? Slurp, ahí. Uh, hay dos. Uh, hay tres bolitas y somos cuatro. Alguien se va a quedar. Ahí la vimos. ¿Quién puede cargar eso? Yo. Ay, yo lo voy a cargar. Datelo. Si te cabe, bueno. Tengo meski, datelo. Eso no. Datelo, datelo, datelo. No, deja ahí. Deja ahí, datelo, datelo. Aquí hay un sorbeto para alguno de ustedes que tienen la vida en la bonita que yo. Qué grabando por ahí abajo? ¿Quién es amarillo? Yo. Para Asuna, ¿no? Ya mismo, ya mismo, tranquilo. Lootiela aquí abajo, mira. Yo tengo John pa... Uh... Tengo copeta azul de John Wick y la necesitas. Copeta azul de John Wick. El está con pesa madera. El está con pesa madera. Yo me voy acá. ¿Puedes dejar coger materiales, manín? Si, 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 tengo confianza, manín. Lo que tú necesites, puedes coger. Agradecería. Ok, suéltame los materiales. Que tenga. Que no vaya a usar. Toma. Que no vaya a usar, que no vaya a usar. Uh... Pichea, no necesito más na. Estoy full de mini y acá abajo hay más mini. Ah... Vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. 30 segundos. Únete. Uh, cabrú, que yo lo tengo. Voy para los mini, voy para los mini. Mmm... ¿Pilagon? ¿Dónde está? Aquí abajo. Voy para allá, voy para allá. Llegale, llegale. Vamos a lootear eso. Una fogadita. Ah, tú estás en la discoteca. Acaba entré en mi morillo. Everybody go to the discoteca. Mira, mira esto. Mira este de Kid Barber, pati. Que te den unas cervezas ahí. Uh, una cervecita. A mí no me ofrecen eso. No me va a hacer. Yo. Un 50, alguien puede cargarlo. O un campfire. ¿Alguien puede cargarlo? Yo voy a coger campfire. Me llevo uno. Y la zona viene a Tomomón. Yo a ustedes le meto el turbo. Tengo jumpa, lo voy a poner aquí. Voy a poner un jumpacito aquí, bajito, bajito. Que no me lo quiten. Me voy, me voy. Ahí perfecto para la mierda esta. Es el turbo. Vamos a pasar. Perfecto para coger el slip, ¿verdad? Sí. No sé por qué, pero ya estoy como cansadito de esta mierda de slip. No me vendría mal. Me caí que mierda. No me vendría mal que quiten esta mierda pa'l carajo. Estamos en zona. Vamos a coger la granja, coger la granja. Cuba, que hay gente, que hay gente. Hay gente llegando, llegando. En el pasto, en el pasto. Hay un montaje. Aguante que estoy a pierdo. Llego a coger, te va a caer en tu madre. Cuidado, cuidado. Está por ahí todavía. Cuento. Mira atrás de nosotros. Escucha, atrás de nosotros. Mira, 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 mira. A dónde, a dónde, a dónde. Lo veo, lo veo. Le pegué, le pegué. Menos 15. Acho, lo llego a pegar con esa pinta. Menos 15 otra vez. 6. 9. Menos 18. 8. Acho, por ahí que jodo ya. Tengo los panas, tengo los panas de esta acá, corillo. Mira para atrás, mira para atrás, aguanta, aguanta, aguanta. Escucha a bajarse de decir. No sé dónde están. Aguanta, aguanta. Aquí no hay una parrilla. Tengo mezquitos también. Si. Eh, Blue, tengo un poquito, protejanse un poquito, que estamos aquí bien jodidos. Bien expuestos aquí más. No tengo más material de metal. O por lo menos peleemos en la espalda, después que no tengamos nadie en la espalda estamos bien. ¿Qué? ¿Pudiste lootear a aquel que mataste? Que no tenía mucho bueno, tenía una M4 verde. Ese cabrón estaba jugando solo yo creo. Tengo que deploy. Y que hay más mini. Sí, estaba jugando, es verdad, estaba jugando solo porque no tenía. Ahí, ahí. Volió rápido. Lo que no quiero es que nos... Vamos para zona. Looten lo que puedan, vámonos para el cara para zona. No quiero que nos cojan aquí dormidos y nos pillen. Guardo, toma. Guardo, aquí. Guardo, aquí. Pau. Yo estoy súper bien, ya lo voy a ir para allá. Hola. Sí. Coño, que jodía granadazo le zumbaste aquí. Sí, más gano con el gran iron launcher. ¿Alguien tiene cohetes? Sí, yo tengo seis cohetes. Sí, yo tengo seis cohetes. No, no. Toma, llamo. No me va a dar. Mucho que agradezco. Sí, hay seis cohetes. Ya lo tengo tres trampas. No, no creo que me quedan todos los que tanto es poco alberto. No, no creo que me quedan todos los que tanto es poco alberto. Lo que te di, maricón. Es el joven tipo aquí. Bombas de peste, ¿hay quien tiene? No. 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 Necesito este. ¿Cuántas? Mira ahí, esta guagua, ¿tú la visitaste? Sí, sí, sí. ¿Ustedes? Salta una jodida playa, mano. No sé cuál es. Ya yo sé cuál es. Esta del barco de acá. Mira el mapa. Hay una por acá abajo. ¿Dónde? No te veo la marca. Ah, esa no la he visto. Esa misma es la que me falta. Esa no la he hecho. Púntense que estamos muy lejos aquí. Están lejitos. Vente pa' acá. Vente pa' un cofrecito. Sí, no. Estoy contigo aquí. Te cubro la espalda. Tengo gente en la plataforma. Se subieron ahora mismo. ¿En cuál? Ahí está. Me carga bien la plataforma. Estamos muy lejos. Aquí te cubro la espalda. Sigue, sigue, sigue. Por este chollo. Por eso viene. No, atrás tuyo. Tengo unos minis. ¿Quién le cabe? Ah, madre de pico. Yo estoy cargando mezqui. Si alguien quiere soltar mezqui, me cabe un mezqui más. No estoy cargando bombas de peste. Que quiero hostear con bombas de peste hoy. Tío, diablo. Mira, ese fue su caso. Hay gente ajiba. Cuidado, dragón. El sniper. Va a darte el sniper ajiba. Venga. Tengo 23 en el sniper. Pero lo estoy usando. Uh, belén esto aquí. Belén esto aquí. Que no vaya a salir un cabrón. Ah, bro. Cuidado si se va pa'l carajo. Queda el 9, queda el 9. Mira, comete este pimiento. Déjame comer este jalapaño aquí, rapidito. Uh, cuidado que se te calienta el culo. Uh, estamos bien aquí. El airbase está fuera de zona, así que vienen por ahí. Tienen que venir por ahí. Si estaban en el airbase, tienen que venir por ahí. Dragón, ¿vas a campear el loot? El drop? Si. Ok. No se duerman, tenemos la espalda. No se supone que haya nadie atrás de nosotros, pero... Voy a bailar la espalda. Espera la espalda, cabrón. Voy a poner un piso más. ¿Coíste? Mira, lo pillaste. Lo pillé. Ah. Voylo, 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 voylo. Voy, 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 voy. Que tengo que cambiar la escalera de jodio al lado. Y para. Como los tengo, los tengo aquí, vida. Tengo, los tengo aquí. ¿Qué carajo pasa? Mira, me buggeé. No puedo editar ni nada. Estoy quietecito aquí. ¿Alguien me puede editar una pared esta para sacarme? Pero mira, yo iba a editarlas ahí mismo y lo... Me quedé ahí. Ahora, 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 ahora. Ahora, alguien me liberó, alguien me liberó. Están ahí, están ahí. Tengo el drop. Algo se cayó para adentro. Eh... John Wick, legendaria. Yo tengo violeta. SMG. ¿Puedo coger? Eh... No sé, creo que la ha cogido dragón. No, yo no la tengo, yo no. ¿Está aquí abajo? Yo la cogí, yo la cogí. Estamos en zona, estamos bien. No tenemos nadie atrás. Aguanta aquí, aguanta aquí. Ponte trampa, ponte trampa por ahí. Mira, ahí hay granadas de esas, ¿verdad? Es que no quiero poner granadas todavía. Voy a poner una granada aquí. Venga arriba ahí. Ponte una granada más. No pongan mucha por si la zona no está aquí. Gracias. Uhhh. Creo que vi un movimiento. Estoy evitando, tú sabes. Venga la espalda, no sé, el man, que no venga un cabrón bolito y no joda. No hay nadie ahí, no hay nadie ahí. Aquí veo enemigo. Allá dentro hay uno. Somos cuatro, quedan tres. Tenemos la ventaja. Calma, vamos a jugar con calma. Porque este cabrón me invita. Yo no quiero jugar Fortnite contigo, cabrón. Tú no entiendes. Vamos, vamos. Las cosas como son. ¿Dónde estará esto, cabrón? Están campeando los lejos. Tenemos la zona. Tan pronto salga la zona, hay que coger la zona rápido. Tan pronto cambien. Si estamos en zona, quedamos aquí. Si estamos, vamos. Al otro lado del puente, al otro lado del puente. Los veo. Allí están. Marcas, ¿dónde es la zona? Ah, sí. Vuelve aquí, vuelve aquí. Que está como que pendejeando ahí atrás. Tengo Yompa, tengo Yompa. Lo voy a poner aquí atrás. Vayan, vayan, vayan. Vayan ustedes, vayan ustedes en Yompa. Hay uno de... Está en el puente. Tú se Yompa, cojo zona. Cojo zona. Vienen para acá, vienen para acá. Vienen para acá. Bien jugado, bien jugado, bien jugado. Lo veo, lo veo. Bazooka, bájate de ahí, bájate de ahí. Que está en bazooka. Es malo con cojones este cabrón. Buena, buena, buena. Queda uno. Queda uno, queda uno. Está abajo con dragón. Zumbale la mierda de esta construcción. Arriba, arriba el dragón encima tuyo. Tiene bazooka, cuidado. Me la pegó. Aguanta, aguanta, que tiene bazooka. Nos puede matar a los tres. Compre la estructura. Va este cabrón, va este cabrón. Ahí va, va para abajo, va para abajo. Buena, explotado en el aire. Bien jugado. Bien jugado, bien jugado, bien jugado, bien jugado, muchachos. Explotaste la granada en la cara aquí. ¿Lo viste eso? Desjumpí el piso y por ahí mismo se fue. Tres kills. A grabar el cojillo. Bien jugado. Tuk, 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 tuk. Dos mil cuatrocientos experiencias. Dos mil trescientos. Bueno.